¡Al lío, gente! Hoy vamos a ver cómo conseguir a Xiao en Henshin Impact. Decir que yo aún no tengo el banner porque estoy haciendo este vídeo con antelación para que el día que salga Xiao ya tengáis este vídeo preparado, ¿vale? Pero bueno, vamos a imaginar que en lugar de Ganjo aquí está Xiao. Lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos de verdad que podemos conseguir a Xiao. Lógicamente, si lo estáis haciendo desde el día 3 de febrero de 2021 al día 18 de febrero de 2021, más o menos, en teoría sí que vais a poder conseguirlo. Pero puede que haya alguien viendo este vídeo más adelante. Así que, pues, si acaso han quitado o no han quitado a Xiao, vamos a asegurarnos. Para ello tendríamos que entrar aquí en Gachapon Promocional de Personaje o, bueno, en caso de que aquí no lo encontrarais, pues lo podríais mirar también aquí en Gachapon Permanente. Nos metemos en Detalles, bajamos hasta abajo y tenemos que ver que donde pone 5 estrellas salga el nombre de Xiao. Si ya no está aquí Xiao o aún no está, quiere decir que no está disponible. Por lo tanto, si lo que queréis realmente es conseguir a Xiao a toda costa, guardaros las protogemas hasta que vuelva a aparecer en una de las dos secciones. El único método que se prevé con el que se podrá conseguir a Xiao será mediante tiradas en el Gachapon. Por tanto, sí o sí, vamos a necesitar protogemas. ¿Cómo conseguimos las máximas protogemas posibles sin tener que pagar? Si queréis pagar, pues bueno, no sé qué hacéis en este vídeo. Pagáis hasta que os salga y ya está. Pero bueno, si no queréis pagar, tenemos varias formas de conseguir protogemas. La primera, y yo creo que la más principal, la más fácil, la que más nos va a gustar a todos, es que en cuanto saquen el parche 1.3, si es que no lo han sacado ya en el momento que estáis viendo este vídeo, nos van a dar un montón de protogemas mediante eventos, el parche, para hacer tiradas sobre el propio personaje, ¿vale? En total, si reclamamos tanto las 10 tiradas que nos dan gratis por la salida del personaje, si reclamamos las tiradas de los eventos que habrá durante el periodo en el que esté Xiao disponible, y si reclamamos también las protogemas que nos darán por el tiempo que estarán caídos los servidores para el cambio de un parche a otro, vamos a poder conseguir más de 20, incluso cerca de las 30 tiradas. Por tanto, ahí vamos a sacar muchísimas, muchísimas protogemas para ya empezar a calentar un poquito el banner de Xiao. Bueno, una vez hayáis usado esas 20, 30 tiradas, seguramente vais a querer más, porque será muy difícil que os haya salido Xiao en esas 20, 30 tiradas. Y si os ha salido, qué suerte habéis tenido, la verdad. Pero bueno, digamos que no os ha salido y que queréis aún más protogemas para al menos llegar al garantizado. Que bueno, imagino que esto lo sabréis casi todos, pero si hay alguien que no sepa de qué estoy hablando, dejo aquí una tarjetita en la que podéis entrar a otro vídeo mío en el que explico cómo conseguir un personaje 5 estrellas asegurado, ¿vale? Qué tenéis que hacer y cuándo podréis conseguir ese personaje 5 estrellas asegurado. Bueno, pues digamos que ya hemos gastado esas tiradas y queremos más. Pues muy fácil. Os voy a dejar por aquí otro vídeo en el que hablo de todas, 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 todas las formas posibles de conseguir protogemas sin pagar, bueno, porque pagando pues es una forma que todo el mundo conoce, ¿no? Metes dinero, te dan protogemas. Pero bueno, todas las formas posibles que te ofrece el juego para conseguir protogemas jugando, ¿vale? Ya sea mediante logros, mediante eventos, mediante todo. Todas las formas posibles están recopiladas en ese vídeo. Es un vídeo muy cortito, 10 minutos. Y si seguís todos los pasos que se indican y tal, vais a poder conseguir bastantes protogemas de forma diaria, de forma semanal, depende de la forma. Bueno, pues esas serían las formas de conseguir a Shao. No, claro, si solo hay una. ¿Qué formas? Bueno, pues así será cómo podremos conseguir a Shao. De forma resumida, tenemos que saber en qué momento podemos tirar por él, porque si no está disponible obviamente no lo podemos conseguir. También está bien saber qué probabilidades tenemos en cada momento. Para ello, pues tenemos que recurrir a cosas como el PT System, el Garantizado, etcétera, que explico en el vídeo que he comentado anteriormente. Y por último, necesitamos protogemas para esas tiradas y conseguir a nuestro preciado Shao. Bueno chicos, eso ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Os deseo muchísima suerte para que os salga. Y si os ha salido, me lo decís por los comentarios, ¿vale? Me dais envidia, porque a mí seguramente no me va a salir, ya os lo aseguro. Pero bueno, os deseo mucha suerte a todos. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.